El pasado martes 19 de mayo pasó por Morelos la caravana nacional en defensa de la tierra, el trabajo, el agua y la vida, convocada por la tribu Yaqui y más de 90 organizaciones, que pasará por 75 pueblos y comunidades de todo el país hasta su culminación el 22 de mayo en la Ciudad de México. El objetivo es enfrentar la política neoliberal y privatizadora del gobierno de Enrique Peña Nieto y el apoyo a la lucha del pueblo Yaqui en defensa del agua, así como un programa de lucha que recupere las raíces establecidas en el plan de Ayala y se actualice, con las consignas, no a la privatización del agua, no al acueducto independencia que afectará al pueblo Yaqui, alto a la minería a cielo abierto en todo el país y expresando el rechazo a los megaproyectos en Morelos, como la autopista Tepoztlán, la mina canadiense, el gasoducto y la termoeléctrica. Mi nombre es Hugo Alberto Otega Comezaña, yo soy miembro de la dirección del sindicato mexicano de narcisistas y soy coordinador de la ruta sur de la caravana en defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida. Se encuentra con nosotros nuestro compañero Agustín Molina, que es comandante de la tribu Yaqui. Bueno, inicialmente la caravana nace de una convocatoria por parte de la tribu Yaqui, que está luchando en contra de la acueducta independencia, que aun cuando ha ganado los juicios no ha podido frenar el avance, ya le están saqueando el agua. Motivo de eso, lanza una convocatoria donde se une agua para todas y todos, agua para la vida y el sindicato mexicano de electricistas y se lanza una gran convocatoria. Se logra acordar realizar una caravana con tres rutas, una que salió de Vicamp Sonora el pasado 11 de mayo, la otra salió del noroeste de Piedras Negras con Guila el 12 de mayo y esta que viene aquí salió de Vicampan Chiapas el pasado 11 de mayo. ¿Y cuál es el motivo de su parada aquí en Alpuyeca? El motivo de la parada en Alpuyeca es que están luchando contra las minas, estamos hablando del territorio que es uno de los ejes de la caravana, pero también de la contaminación que puede afectar los cuerpos de agua, los ríos y en ese sentido hemos visitado lo que buenamente ha sido posible todo el territorio nacional donde se están cometiendo este tipo de actos, la minería, y la minería trae contaminación y trae degradación, trae devastación. ¿Y cuál va a ser su papel en Cuernavaca ahorita que llegan para allá? En la división Cuernavaca es el papel que hemos venido llevando a todos lados, el proyecto de la caravana, es poder visibilizar las luchas, el gobierno mexicano ha escondido debajo de la alfombra todas las luchas, sin embargo nosotros la que busca la caravana es poderlas visibilizar, podernos encontrar y lo que hemos venido encontrando en todo el tránsito de esta caravana es que el problema de Alpuyeca es el problema que también tienen en el sur en los diferentes estados que hemos recorrido.